¿Qué tal mi gente? El vídeo que está circulando por redes y programas de televisión y en YouTube sobre esa niña de 13 años tiene nombre y apellido que, bueno, yo no sé por qué no se ha comentado en ninguna de las tertulias, pero parece ser que es una chica, una actriz famosa. Vamos a ver quién es porque yo no la conozco, no me sé todas las series y todas las películas del mundo. No conozco a todo el mundo, evidentemente, pero bueno, parece ser que sí, que es conocida y que tuvo una serie bastante famosa, bastante popular. Así que, bueno, vamos a ver de quién se trata. Os invito a suscribiros totalmente gratuito, a que presionéis un like y campanita para avisos importantes de vídeos y directos. Bueno, según Cuore, el turbio vídeo de Didi invitando a la actriz de The Ring de 13 años a una de sus fiestas. La verdad que, bueno, sabiendo lo que luego sucedía en esas fiestas, no sabemos si con esta chica sucedió o no, pero que la estaba invitando el vídeo, es lo que está circulando. O sea, es increíble imaginaros, claro, ahora que a todo lo pasado de todo lo que sucedió, sucedió en esas fiestas, es espeluznante solamente de imaginar, cuando le daba la mano a esa niña, le agarraba del hombro, solo de imaginar lo que pudo pasar, que no sabemos si le pasó a esta chica, pero bueno, a chicas similares, o chicas y chicos similares, menores de edad, ¿no? O sea, totalmente lamentable. Bueno, que sin Didi con no se cortaba un pelo al hacer de la suya, ya lo sabemos, según Cuore, pero verlo en imagen es la verdad que nos pone los pelos de punta, mientras cada día aparece una nueva demanda para él por conspiración de crimen organizado y tráfico íntimo, sobre todo, salen a la luz también nuevas informaciones de sus víctimas, y esta vez hemos visto una cara conocida, la de la actriz de The Ring, Dabai, Dabai, perdón, Dabai Chase, creo que se llama, la actriz que dio vida en 2002, fijaros ya, hace ya bastantes años, a Samara Morgan en la película de The Ring, fue premiada como la mejor villana en los premios MTV Movie Awards, y ahí estaba Didi para darle el premio, no había otro. Bueno, Dabai Keishi, Chase, tuvo su momento de gloria en el año 2002, cuando se plantó el camisón de, se puso pelos de loca, y empezó a arrastrarse por el suelo como si hubiera visto un billete de 50 euros. Lástima que no le diera un sustituto, un sustituto al rapero para que dejara de hacer la fechoría, le hubiera venido bastante bien, fijaros en el 2002 si Didi hubiera cambiado, ¿no? Bueno, ahora las imágenes de ese momento han resurgido, y nos hemos quedado tiesos al ver cómo Didi invita a la actriz de por aquel entonces 13 años, y evidentemente es adulta, a una de esas fiestas posteriores a los premios, su espeluznante risa lo dice todo, y es que esta risa es muy parecida, muy similar a la misma que ya dijo que Liam Payne, cuando lo conoció, el día que lo conoció le dio la mano, que se quedó un rato dándole la mano, ¿no? Espeluznante, ¿no? Bueno, vas a venir a la fiesta esta noche, dice en el vídeo. Bueno, vamos a ver el vídeo si os parece, pero bueno, básicamente lo que quería que viera ahí, esta chica, no sé si esta foto recién o no, a ver si lo pone abajo, sí, sí, fue en el año 2005, y evidentemente pues es adulta, no sé qué ha sido de ella, no sé si sigue haciendo películas o no, o digamos que bueno, eso fue una película que bueno, tuvo un gran papel importante y se hizo muy famosa, y luego a lo mejor pues ha bajado un poco el ritmo, y bueno, vamos a ver ese vídeo que tanta controversia está creando, un vídeo invita a una pequeña chiquita, una niña, a una nota de chisme en el aire, de sus famosas fiestas, y Shandidi con sigue dando mucho de qué hablar, ahora su hijo Quincy, lanza un reality show para aprovechar el momento, y poder facturar, o lo hace para lavarle la imagen, entérate aquí. Pero Elisa, más fuerte es ver a Didi con una niña, y lo vamos a poner, hicimos la prueba para que soporte la plataforma, pero mientras usted está viendo el vídeo, por favor póngale like para que soporte lo que vamos a poner, se supone que es la niña de 13 años que lo denunció, pero eso es muy cortita, la niña está ahí, no hay manipulación de vídeo, se ve más chiquita de 13 años, no es inteligencia artificial, es una niña de 13 años bailando en las mansiones al lado de Didi, no se impresione, pero por eso este tipo está en una pecera en Nueva York, porque es... ¡Eh! Dijiste la palabra. ¡Ah! Vamos a verlo, por favor, no se impresione. ¿Quieres venir a la fiesta toda la noche? Jejeje. Sí. Fijaros, lo lógico, lo lógico de una persona adulta cuando quiere, no sé, congraciar a una niña, es hablarle de cosas de niña, no de cosas de adulto, una fiesta, ni una fiesta, claro, ¿la niña qué te va a decir? La niña quiere estar con famosos, quiere crecer, quiere seguir siendo famosa, quiere seguir teniendo proyectos, y claro que te va a decir que sí, pero lo lógico es que hagas broma con, yo qué sé, con cosas que le puedan gustar a ella, que quiere que te contraten de nuevo, que, yo qué sé, te has comprado una muñeca nueva, yo qué sé, cosas que le puedan gustar a una niña, no que si va a ir a una fiesta o va a dejar de ir a una fiesta, ¿no? en aquel momento, no sé si esta chica ha denunciado o no, claro, dentro de esas 130 demandas, no sabemos si está inmiscuida esta niña, que en aquel momento era una niña, que ahora es adulta, no sabemos si Chasey denunció o no a Didi. ¿Quieres venir a la fiesta toda la noche? Sí. Lo que le está diciendo es, ¿quieres ir a la fiesta? Y la niña, como ustedes ven, dice con su carita que sí. Vuelvan a poner la imagen para que vean la inocencia de esa niña que ahora está presentando la demanda. Pónganlo, por favor, de nuevo, ve su carita. Dice que sí, esa niña está presentando la demanda. Vean nada más cómo se le ve su carita así emocionada. ¿Quieres venir a la fiesta toda la noche? Está ahí con quien, acompañada, porque todos se ven aire blanco. Qué cerdada, tío. Todos mayores. No, no, no. Ahora. Claro, claro, luego os digo, si dijera que la fiesta la tiene para los padres a un lado y a los niños a otro, que está con monitores, monitoras, jugando y tienen allí un parque de bolas, pues bueno, perfecto, pero es que no es el caso. No es el caso. De esa misma edad, o sea, hay que recordar que Daddy hay fotos que lo hemos visto, estar en una piscina con dos mujeres desnudas, pim, pim, bebiendo con la botella de champán y ahí los tres dándole. En fin. Es la que lo demandó, la demanda última que tuvo Didi, que se la llevó después de una MTV Awards a la mansión y dos famosos estaban viendo la situación en una habitación con Didi y Didi era el que estaba llevando a cabo el acto y los famosos opinaban bolleristamente. Es algo realmente impresionante. Oigan, comadres, pero vamos a continuar con la música de tensión porque lo que les vamos a presentar en este caso de Didi, yo no creo que ya haya manera de que él vuelva a componer su vida. A pesar de sus 500... No sé si tiene 400 o 500 millones de dólares pero es que con la penalización, la multa que tiene que pagarle a todas las personas que ha demandado se dice que se quedaría en bancarrota. O sea, totalmente se quedaría sin nada, sin blanca. ...millones de dólares que tiene, todas estas demandas y hay que recordar que cuando los abogados hicieron la rueda de prensa dijeron que había más de 3.347 personas que habían hablado que habían sucedido algún tipo de abuso. Ya son... Claro, imaginaos que esas 3.000 personas denuncian, ¿vale? Esas 3.000 personas denuncian. Por ahora 130. A lo mejor de aquí al 5 de mayo se juntan 500 personas. Es que no va a tener dinero para pagarlo. O sea, aparte de quedarse en bancarrota, vender la mansión, el avión, los autos, todo, es que se quedan bancarrotas, no, es que debería dinero y no va a tener dinero para pagar todo lo que ha hecho. Son 129 las demandas que tiene nada más este despacho y todos los otros despachos que también van a salir con todas estas circunstancias. Quiero que ustedes escuchen bien esta situación porque tiene el descaro el hijo de Didi después de que fue a la audiencia los dos días de anunciar que va a salir el reality show con su padre. Imagínense ustedes, aunque se dice que nada más hace una aparición, Didi, obviamente cuando estaba fuera de la cárcel, él lo está anunciando a lo alto y ancho. Esto es una estrategia seguramente de los abogados para lavarle la imagen o este joven es una pro... A ver, el hijo lo que va a hacer en este documental es primero blanquear pero sobre todo ganar dinero. O sea, que realmente poco va a cambiar ya lo que vaya a decidir el juez o los jueces cuando llegue el caso por un documental que tú hables bien de tu padre de mira me trataba bien porque no sé qué esto durante varios días estuvo trabajando en una manualidad para hacérmela para mí me hizo mucha ilusión estando malito mi padre me llevó a ver un partido de no sé qué o sea, como ahí es un esfuerzo ¿no? Es muy buen padre eso no va a cambiar los hechos los hechos son probados con una serie de personas con testimonios otros con pruebas otros con amenazas bajo correo electrónico bajo un audio grabado bajo un mensaje de texto o un whatsapp vete tú a saber ¿no? o sea, se van a basar en eso no en un documental pero bueno, en fin entiendo que el hijo tiene que hacer caja y lo he tomado desde siempre también de algún modo y nada, mi gente lo dejamos por aquí bueno, Chasey era esta chica de 13 años no sabemos si ha denunciado dicen desde Chimeno Light que sí que también habría preparado la denuncia eso significaría que también habría sido ultrajada por Didi Comps me gustaría que dejase vuestro comentario nos vemos en el siguiente vídeo con más información un saludo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!